El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió la explosión y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un cargador, increíble Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito ¿Y qué va a ser? Estoy aquí de nuevo para traerles un video épico Hoy vamos a ver al jugador más completo que existió en el Counter Strike 1.6 jugando CSGO Muchos ya lo conocen, es Fallen, mi video ha tenido más de 300.000 visitas Y hoy vamos a ver lo que es él ahora jugando en el CSGO, en el Counter Strike actual Uff, uff, pero no vamos a ver sus jugadas, eh Bueno, sí vamos a ver sus jugadas, solo que vamos a ver cómo reacciona la gente a sus jugadas Así que me van a acompañar, va a ser un video muy interesante Van a ver cómo los proplayers reaccionan a las jugadas de Fallen cuando juegan con él Así que manos a la obra, ok Suscríbete, pégale un likeazo al video Y usa mi código de KDROP, ya saben Vamos Ok, acá lo tenemos a Fallen En un 1 vs 2 Uff, uff Uff, mató a los dos Esa jugada ya la conocía, ya la conocía, ya la conocía Y lo peor es que la defusa Vale, vale, vale Este es Dayset, es un streamer americano Yo... es un streamer que sigo mucho Enseña mucho a jugar Enseña, ya no streamea, creo Vale, ahora queda 1 vs 1 a Fallen, eh ¡Au! Vale, ahí lo tenemos a Fallen cubriendo Ahí lo están expecteando Ese jugador, es el streamer Y lo está expecteando a Fallen, eh Está 1 vs 2 Me parece que no puedo ver por Por la publicidad ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué? Mató tres, y queda el de banana Y tiene el AC4 Pero... Sabe que lo tiene en banana, ¿no? ¡Mira el bracito! ¿Qué? Fallen no veía el bracito Nosotros sí, desde la cámara de él Pero... Al parecer Fallen no veía el brazo ¡Papati! ¡Papati! Y ahí está Fallen contra 2 Ganándola Él es Fallen, él es Fallen Es insano lo que juega Hoy por hoy, ya tiene 30 años Empezó a jugar CSGO Desde que tenía 24 Más o menos Y desde que juega CS Juega toda su vida Lo acuchilló ¿Vieron que lo acuchilló? Es insano lo que juega con AP, eh Mató uno más Miren, miren, miren Ahí está con... Ahí está la perspectiva Cuando le rushó Y Fallen lo acuchilló Vale, aquí lo tenemos de nuevo 1 vs... No sé cuánto No se puede ver por la cámara Es muy bueno Tiene 2 Major actuales En CSGO 2 Mundiales ganados De 3 o 4 jugados Me parece ¿Qué? ¡Oh! 1 vs 1 Pasha lo está expecteando El Gran Pasha Ah, sí se ve bien Sí se ve bien Uy, ya lo vio En cabecilla Ha matado 3, eh ¡Mira su AP! ¡Miren su AP aquí abajo! 106.000 kills Tiene el AP de Fallen Esa AP la tiene Desde el 2015, creo 106.000 kills Se ve que juega mucho DM con eso, eh ¡Oh! ¡Gabrielo, meen! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Chao! Vale, mató 2, 3 De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Oh! ¡Beautiful! Bien ¡Qué buena noción, Fallen! ¡Monstruo! ¡Nice! ¡Ay! 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 Dicen que es el mejor, Fallen En su momento lo fue Yo creo que en la época de 2017, 2018, 2016 Después han salido talentos nuevos Y lo ha matado Dice que Fallen es el mejor jugador Está yendo y lo mata Fallen Mira, ahí lo está Moe Es un streamer americano también Lo está viendo jugar a Fallen Mató 3, 4 ¡What! 1 vs 4 La ganó, DST Vale, él es Fallen Vale 3 vs 2 En la época de S.H.A. es donde más jugaba Hoy por hoy también sigue siendo igual Igual, igual Solo que saben que el C.S. es de... De equipos Si tienes un buen equipo vas a ganar todo Pero Fallen Individualmente es una bestia Mira ese score de todos Todos van 20 kills Pero Los movimientos que Fallen Aplica al C.S. Él estudia el juego bastante ¡Se mueve demasiado bien! Mira, mira ¿Cómo se mueve? No solo usa la W Para avanzar y seguir matando Utiliza la S, la A, la D Se mueve hacia atrás No, nunca Cuando se mueve hacia adelante Se mueve con la A y la D Nunca usa la W Dense cuenta de eso Y eso hace que su AIM sea Muy insano Mira, se dan cuenta Cuando avance Él avanza así En zig-zag Con la D Uno versus dos Es una bestia ¡Oh! ¡Oh! El mejor ¡Pirili! ¡Que a otra, nego! ¡Que a otra! Hace poquito volvió a un Major de CSGO Con el mismo equipo que ganó la primera Major Bueno, casi todo el mismo equipo Pero llegó solo a cuartos, me parece No, sí, a cuartos Pero bueno Ahora está en un nuevo equipo Imperial, se llama Y bueno, esperemos verlo en la próxima Major, ¿no? El equipo solo tiene dos meses Y pudo llegar a eso Porque se habían separado Estaban como un año, dos años separados Vale Tiene 10 de vida, ¿eh? Mírenlo 10 de vida ¡Oh! Easy for falling Yo nunca podría pegar esos tiros, ¿eh? Díganme ustedes si podrían pegar esos tiros también Necesita practicar mucho Bueno, pero bueno Fallen es Fallen, ¿eh? Practicando mucho se puede lograr Tener un poquito de noción De la que tiene Fallen ¡Oh! Mató 5 Esa ronda ¡Qué tío, frica! Y ganó el match ¿Qué? Mira, acá lo acaba de piquear a Simple Le acaba de piquear a Simple Y lo mató Obviamente Busme, le dice No lo upió Vale, uno versus uno, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Oh, my God Vale, aquí lo está expecteando otro streamer también Uff Zaglock Acá con P2, 50 y AP Ah, vale Se ha escondido ya ¡Oh! Lo mató Fallen Vale, este streamer también es conocido, ¿eh? También lo está expecteando Fallen Ah, solo fue una kill Vale, acá está jugando Y parece que le va a piquear Fallen ¡Ja, ja, ja! A Robs, ¿eh? Es jugador actual De los mejores jugadores del mundo actuales Fallen ha vuelto al juego Estos son clips de su época de auge Pero también va a haber clips de actuales Lo que juega Fallen Siempre me ha impresionado Soy un seguidor de Fallen Estoy suscrito a su canal de YouTube Y siempre veo todo lo que hace Juega demasiado bien Desde el 1.6 Lo habíamos visto ya Y bueno En el CSGO No es la excepción También domina demasiado el juego Y bueno, cosas Espero que te haya encantado este video Es un video muy interesante Ver cómo los streamers reaccionan a las jugadas de Fallen Es épico, ¿eh? Y bueno, te invito a usar mi código de KDROP Aquí abajo Abre cajitas gratis Con mi código de KDROP El código MAPER Ya saben Esto es el Counter Strike Amor, paz y Counter Strike Causas Yo soy Jarito Mapper Y nos vemos en un próximo video, ¿sí? Suscríbete Pégale un likeazo al video Para seguir creciendo Y pronto llegar a los 100.000 suscriptores Amor, paz y Counter Strike Nos vemos en un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!